Ororo, ¿este qué? ¿Te acuerdas de mis huevos? Llama No, pero acuérdate que me nació un pajarito ¿Y qué crees? Le gusta mucho a esta escución ¡La vaca Lola! Desde el Estudio 40 DJ Chavniz, DJ Tripa y DJ Pumbiuk presentan Hola Lola Hola Lola, Lola, hola, 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 Lola Dime, dime, ¿cómo estás? Los pollitos grandes y chiquitos También los puerquitos quieren saludar Ya salió el hermano sol Brilla el cielo y le cantamos sol La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Mu, mu, mu y hace mu Esta deluxe Se menea y hace mu Mu, mu, mu y hace mu Súper deluxe Se menea igual que tú Platino, Platino ¿Ya le dijiste hola a Lola? Sí, Roby Ella es mi amiga, la vaca Lola Sí, esa Lola es un amor Hola Lola, Lola, hola, 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 Lola Dime, dime, ¿cómo estás? Los pollitos grandes y chiquitos También los puerquitos quieren saludar Ya salió el hermano sol Brilla el cielo y le cantamos sol ¡Ya de nuevo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Mu, mu, mu y hace mu Esta deluxe se menea y hace mu Mu, mu, mu y hace mu Súper deluxe se menea igual que tú Mira nada más Platino, aquí está lleno de animales Sí Alfa, qué bonitos, ¿no? No seas tonto, él se requiere a los guapapayos Somos los guapayasos La vaca loca, la vaca loca ¿No creo que te gustaba? No me gusta, pero está bien pegajosa